Si se puede, si se puede, si se puede. Ahora yo quiero que escuchen victoria para que se la venga y no quita la manita. Suéltala a alguien. Esto es un mensaje para todas las personas del mundo, que se lea, 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 que se lea. No, no, no. Hay gente que dice que yo no puedo, pero mentira con Dios no se puede. En tu destino me dio punto y fin de camino, y aún sí comigo. Hay gente que dice que yo no puedo, pero mentira con Dios no se puede. En tu destino me dio punto y fin de camino, y aún sí comigo. Comentó la historia de un niño verdadero y apacitado Juguetero, yo todo se puede En la vida, me dejaron un talibón Y encontré en la calle Cuando jugaba, perdón, a mí me mentía Que no podía, que la vida no me necesitaría Le pedía yo con usted, un yo con usted Para yo caminar con usted, caminar con usted En la vida, en la vida, para que ustedes sepan Que con yo no me encuentro, que la vida es de la botana Ustedes están bien ¡Las alianas somos! En la vida, en la vida, en la vida, yo no puedo Pero en la vida, en la vida, nosotros no se puede Es un juicio, me dio justo en mi camino Y aún sin vivo En la vida, en la vida, me dicen que yo no puedo Pero me tiramos, yo todo se puede Es un juicio, me dio justo en mi camino Y aún sin vivo Gracias María Rezal De la facturidad No puede, no se puede No se puede, no se puede En la vida, no se me pere Tú tenés que estar en su equipo Que va a tener una palabra Yo voy a tener un aplauso para Joshua bobo Croatstar 8 de pariós Joshua, tenés que seguir dando la libertad y hagamos ver. Agagnera Dominicana Señoras tras él Te ayúden que el Joshua se merece Palestinian equipo Aplausos Crude Quienberries Aplausos Mia gleichzeitig Tiemil